Ustedes lo que pueden hacer es avisarme ahora que no se van a presentar, le aviso al de Gongi para que no vaya al pedo, y ahí no pierden los puntos. Si después vemos, según los otros resultados, si ustedes necesitan jugarlo o no al partido, buscamos la semana y lo jugamos. Porque si no me avisas y Gongi va y ustedes no van, pierden los puntos. Y está ajustada la categoría de ustedes, pueden quedar afuera o no según los resultados, pero me parece que van a quedar adentro. Pero la información que yo tengo, pero eso uno no se puede confiar, no va a haber tantos controles, no piden, así informa el colegio ahora que no es necesario andar con permiso de circulación, si pueden caer a Fanático. Si caen a Fanático, o los codimeo o los saco cagando, a los cano. ¡Suscríbete!